Ya lo había mencionado anteriormente en mi análisis de Death Note, pero crear contenido basado en un medio ajeno a que queremos llevarlo es complicado, por ello no importa que tanto empeño se le ponga una adaptación fílmica en un videojuego, siempre van a haber personas que no van a estar satisfechas y en especial los que aprecian el formato original de los que se está trabajando. Silent Hill la película, en lo personal me parece una cinta pasable y no te sé que voy a recargar la palabra pasable, porque aunque manejó muy bien la ambientación y los personajes, perdió un poco el enfoque por más fanservice a la mitad lo que afectó un poco a toda la película. Lo interesante es que quien lo dirigió, el señor Christopher Gantz, es un declarado fan de la saga, lo cual lo demostró muy bien al relatar una historia que aunque no es destacable, podrías decir que tiene esa misma sensación de que de hecho este era un relato dentro de este pueblo maldito que tanto hemos disfrutado de explorar en nuestras consolas. En Silent Hill Revelations, o Silent Hill la película número 2, todo esto se convirtió en una plasta de excremento de Diondo al dejarlo en manos de un tipo que ni siquiera sabía que era un videojuego, dejando un resultado de por sí despreciable por la comunidad fan del juego e ignorada por el resto de la audiencia, que tuvo la mala suerte de verla, otro gran logro para todas esas corporaciones millonarias que manejan grandes franquicias sin el respeto que se merece. Aunque me estoy alejando un poco, Silent Hill Requiem es una película hecha por un fan y se nota a leguas porque no tendrá la calidad de un jobbuster de gran presupuesto en su presentación, pero el contenido es más destacable que las películas anteriores. Nuevamente los fans demostrando que con amor y dedicación pueden hacer mejores cosas que un presupuesto exagerado. Silent Hill Requiem viene planeándose desde el 2014 en un sitio de crowdfunding y finalmente se ha lanzado al público. El filme completo es de hora y media de duración y contiene muchos guiños y nostalgia de todos los que hemos jugado los Silent Hill en su época dorada. La historia nos lleva a acompañar a James Sunderland, Heather Morris y Harry Township, como sea, protagonistas de Silent Hill 2, 3 y 4 respectivamente, a una nueva travesía dentro del sitio embrujado que misteriosamente los encamina de nuevo a visitar sus peores miedos dentro del pueblo. Es de decir que el fanservice está en todos lados, desde los sonidos de los pasos de los personajes que son idénticos a los que escuchamos en el juego, a escenas reminiscentes a varias partes de la franquicia, incluso de aquellos cancelados que nunca vieron la luz. La verdad, Silent Hill, es que sea con la vida. Los personajes, bueno, todos están interpretados de una forma verídica, se siente que serían los mismos con los que disfrutamos largas horas de juego, solo que en una nueva historia, pero en la actuación, pues, dejan mucho que desear, no voy a ser exigente. Al fin y al cabo es una producción indie, pero de mejorar creo que pudo ser posible en varias instancias, y al final escenas de tensión o suspenso pueden llegar a causar gracia por las extrañas expresiones que demuestran poco realismo. La ambientación está cargada de filtros y un intenso CGI de la neblina que en ocasiones lo sentí muy forzado, tanto que el estilo a los Sin City, que maneja buena parte del filme, se siente pesado y exigente para ser comprendido por el ojo del espectador. Por supuesto, agradezco que la historia sea un nuevo capítulo de la saga, pero me hubiera gustado un remake de alguna de las partes lo cual me hubiera dejado satisfecho, pero, bueno, claro, esto nos resta el hecho de que la película te capture en su casi hora y media de duración y que estoy seguro va a encantar a seguidores como a casuales que les guste disfrutar del cine experimental. Algún susto se van a llevar aquí o allá al verlo. En conclusión, Silent Hill Reckham es ese filme que no necesitábamos, pero queríamos. Después de que su propia compañía haya utilizado la franquicia como su prostituta de barrio, y el hecho de que los fans aún sigamos disfrutando y creando nuevo contenido de esta franquicia con una calidad comparable a las primeras entregas, es un gusto que alivia un poco mi pérdida de mi querido Silent Hill con la mire de la mierda. Bueno, pueden ver los primeros 13 minutos de la película en YouTube, y para verla completa se requiere donar 10 dólares a la causa, los cuales según entiendo serán destinados a la creación de una secuela en formato episodico, lo cual estaría más que encantado de ver. Y bueno, no están pegados al cielo, si te gusta la franquicia, es una cantidad mínima, pero una entretenida producción con claros fallos, pero que es disfrutable al final. Te habla Arker del Fiki Curioso y nos vemos en la próxima.